Uno de los temas del mes, sin ningún tipo de duda, Gonzalo, es las figuritas del mundial. La cantidad de gente que entra a preguntarse. Total, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bueno, tenemos un ejemplar. A ver, mostrarlo bien. Escotelo por las dudas, que no lo vea nadie. Se arma lío acá en la puerta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Había fila de gente? Lo que pasa siempre, que no hay entrada de mercadería. Lo que entra es poco y la demanda es mucha. Se genera un ambiente medio tenso en la puerta, ya que vienen los nenes con poca plata, vienen los adultos con mucha y se quieren comprar todo, ¿viste? ¿Hay un límite o no? Y últimamente estamos haciendo un límite de cuatro paquetes por persona, que en realidad es una miseria, pero bueno, es la forma que tenemos para que no se genere un malestar. ¿Cuánto vale un paquete? Y hoy en día lo estamos vendiendo 150 pesos, que se supone que es el precio que tendrían que tener todos los comerciantes. Algunos capaz que lo tienen más, pero bueno, es el precio que se supone tendría que ser para todos. A nivel nacional se decía que el problema era que los kiosqueros protestaban de cierta forma porque se vendían en todos lados los paquetes de figuritas y entonces faltaba stock. Y en realidad el problema fue que los supermercados empezaban a comprar mucho, entonces tienen otro poder adquisitivo al nuestro, claramente, por ende la cantidad es bastante más amplia. Nosotros por suerte tenemos un contacto directo, por ende nos dejan un poco más. Pero bueno, sigue siendo poco siempre. Bueno, la idea es que se llegue al Mundial cada uno con el álbum lleno, ¿no? Es el objetivo de cada uno de los chicos. Se supone. Se supone. Bueno, en internet mismo hay ofertas ya con el álbum hecho, todo lleno. No está copado eso, pierde la magia. Sí, pierde la magia. Aparte los nenes también, bueno, uno cuando era más chico también cambiaba figurita en el colegio. Pero bueno, esto que pasa ahora con este Mundial no pasó nunca. Bueno, recomendaciones a la hora de comprar, porque hay algunos que vienen en grupito y entre ellos se intercambian, van formando distintas estrategias para gastar menos plata, ¿no? De cierta forma. Sí, la realidad es que hoy en día no te queda otra que o estás en el cole y cambiás con tus compañeros o vas y compras directamente el paquete si es que encontrás. Y si encontrás, bueno, tratar de comprar la mayor cantidad posible. Pero bueno, nosotros cada vez que llega, que es una vez a la semana, se avisa que en cierto horario empieza la venta y a los 10 minutos ya no hay más. Entonces el que está decimocuarto ya no tiene más nada. Pero bueno, siempre renegando con el proveedor, tratando de que me entregue más. Pero bueno, sabemos que tampoco es culpa de él. ¿Lo podemos abrir o no? Vamos a abrirlo, dale. Dale, dudaste, dudaste. Vale oro esa. A ver cuál nos tocó. Más despacito así lo agarramos. A ver cuál te tocó, bolsa. ¿Qué tenemos? A ver, mostrála, mostrála en cámara si le corté un poquito. Esta que no sé qué es, ¿quién es? ¿Tenemos un mexicano ahí? No, sí. Tenemos un camerunés, un canadiense, un qatarí y bueno. En Marruecos. Armamos el seleccionado del resto del mundo. Exacto, sí, sí. Así que bueno, estas van acá para el regalo mío para Telpín.